A los equipos que han clasificado a las finales del fútbol mexicano, aquí el festejo en pleno en el vestidor de Santos Laguna. Estoy contigo, Eder Velásquez. Y aquí estamos en la intimidad del vestidor de Santos de la Comarca, Maricentro Matías Buzo, organizando un cántico, un cántico de festejo. Y esto se va hasta la Comarca Lagunera, pero Matías Buzo, y hoy Maricentro Matías Buzo. Yo quiero contarle todo lo que bien me sucedió, cuando iba por el zoológico, oigan lo que me pasó, iba caminando por ahí. Cuando de repente apareció, era un lucho grande y colar, que a mí me quería robar. Me roba, me roba los zapolas, me roba, me roba, me va a llevar. Siempre roba, me roba los copolás Siempre roba, me roba, me va a llevar Yo quiero contarle a todos Lo que mi beso salió Donde iba por el sol o quijón Digan lo que me pasó Y iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Era un oso grande y polar Que a mi me quería robar Me roba, me roba los copolás Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los copolás Me roba, me roba, me va a llevar Yo quiero contarle a todos Lo que mi beso salió Donde iba por el sol o quijón Oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Era un oso grande y polar Que a mi me quería robar Me roba, me roba los copolás Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los copolás Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los copolás Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me roba Me roba, me roba, me roba los copolás Yo quiero contarle a todos Lo que mi beso salió Yo quiero contarle a todos Yo vivo por el sol o quijón Oiga lo que me mando Me roba, me roba, me roba Cuando de repente apareció Era un oso grande y polar Me roba, me roba, me roba los copolás ¡Gracias!